Risas, actualidad, estupidez. Nada que hacer. Con Chiqui Aguayo y Juan Pablo López. Mira, escúchate el sonido. Ah, mira, ya no estamos solos. Ya no estamos solos, amigas y amigos. Mira, estamos con nuestro auspiciador, Pepsi. Nuestro primer auspiciador, nuestro primer auspiciador. No es menor, un aplauso a todas las personas por este gran auspiciador que nos acompaña. Damos la bienvenida a Pepsi, que apostó por este podcast y se atrevió más. Gracias, Chiqui Aguayo, por tirar todas mis líneas. Bueno, gracias por atreverte a más. En realidad quiero ser textual. Gracias por atreverte a más. ¿Cuál era tu línea, Chiqui Aguayo? Mi línea era, bienvenido, Pepsi. Estamos muy bienvenidos también su logotipo, es muy bonito. Su imagen corporativa, me encanta. Me encanta el negro también. Hermoso el logo y hermoso que esté Pepsi con nosotros en este podcast. Y para no crean que no somos de mentira, también la voy a abrir. Y hoy me voy a mandar un pencazo. Oye, muchas gracias a Pepsi que está junto a nosotros, nada que hacer. Y tú que estás escuchando, haz como Pepsi y atrévete a más. Me veo bonito así tomando de Pepsi. Es rica la Pepsi. Me gusta. Es que se te pone el ojo brillante. Oye, Juan Pablo. Cuando está rica la bebida se te pone el ojo brillante. Porque tiene gas, tiene gas. A mí me gusta, sé que me gusta más tomar la bebida en lata que en vaso. Porque tiene más gas. Yo soy de harto gas. Lo que pasa es que en la lata igual se mantiene lo frío. De hecho yo compro en la casa en lata, no en botella. En lata. En lata, me gusta. Oye, Juan Pablo, ¿vamos a nuestra querida sección de titulares? ¡Vamos, pochiquiaguayo! Titulares, en nada que hacer. Mujer disparó contra guardias durante control en Mercado de Lo Valledor. Al menos tres personas resultaron heridas luego que la mujer arrebatara el arma a un vigilante. Hoy vi esa noticia en vivo. Gracias, Robotín. Gracias, Robotín. De nada. Un aplauso para Robotín que nos da las noticias. Le pagamos con Pepsi. Oye. Por fin lo vamos a poder pagar. ¿Tú lo estabais viendo? Yo en vivo, en vivo. Estaba viendo el matinal y vi este accidente. Las caras, las caras del matinal. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero mira, dejándose de broma, estuvo cuático porque hubo heridos. Gracias, gracias al divino no hubo grave accidente o persona con final fatal. Pero yo digo, ¿quién está manejando las armas? ¿Quién está manejando las armas? Porque la señora que disparó le sacó el arma a un guardia. Pero todo partió por un... por una lima. Ah, eso no caché. ¿No cachaste? No, no caché porque partió. Este le... al parecer a la señora no... Alguien le sacó la lima. Alguien... ah, no. Alguien no la dejó entrar, parece, al... Porque andaba sin carnet. Seguramente andaba sin carnet. Entonces salgó una lima y quería, con la lima, acuchillar al guardia. ¿Caché? Y no la dejaron entrar. Pero esa persona tenía igual prontuario. Oye, ¿qué te parece? O sea, mínimo se había robado un choclo dentro de la... De la hueá. ¿Caché que? Tras... Retenerle la lima... Ya. ...lo guardia, que era su primer día. Porque esto... Estaban implementando este nuevo... Implementando un nuevo sistema... De seguridad para los valladores. De seguridad. Que falló el primer día. Que, claro, mi primera chamba... Y... Mire, lo primero que le voy a decir es que usted es guardia, guarde bien la pistola. Esa clase... Y le sacó la pistola. Yo creo que... Bueno, así... Júbilo. Júbilo ese día. Primer día que trabajó, primer día que ya se júbilo. Yo creo que es como la vida misma. A veces la vida es un... Es una lima. Y después... Se transforma en cuatro balazos. Oye, ¿estáis de acuerdo con esto que pidan carnet a la gente para entrar a comprar verduras? Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿A tu casa vas a pedir... Empezar a pedir carnet? No. Además que ya... Gente desconocida me deja el carnet en la puerta. No. Hay que agarrarlo a la... No. Como el oso. No, no. Es que yo creo que... Entre mayor seguridad... Y los protocolos... Establecidos... Todo el mundo puede entrar... ¿Cómo se llama? ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Lo Baylor. Lo Baylor. Yo me acuerdo que en la pandemia, cuando recién se estaban como sacando las restricciones, yo fui a comprar una vez a La Vega. Y creo que te pedían, no sé si el carnet de vacuna o algo, pero la cola que se armaba para entrar. A mí en La Vega me decían Papi Rusio. ¿En serio? Sí. Que yo siempre iba a comprar a La Vega y me decían, ¡Papi Rusio! ¡Papi Rusio, que tengo las papas más baratas, Papi Rusio! ¿Y estaba tu amigo ahí? No, ahí iba a La Vega y de repente empecé ahí a... Como me conocían... ¿Don Arturo? Don Arturo. Ese viejo pasa jugando a damas. No lo he visto recoger una papa, ese viejo. Como me conocían, de repente encontraba las papas más baratas en otro lado y después pasaba por afuera y me daba vergüenza pasar por donde ya había cotizado las papas antes. Ah, tenía que comprarle... ¿Te pasa como en la feria? ¿Caché? Que empezás en la feria, te metí a la feria y empezás a cotizar papas y como que... Ah, están buenas, están baratas. O sea, pero las puedo encontrar más baratas. Sí, es que Karim... Y después se te olvida dónde encontraste las papas más baratas. Karim va mucho a La Vega y entonces él como que tiene su casero y no me deja... Como que yo digo, ¡Uy, estos tomates me gustan! No, ahí no se compran tomates, los tomates se compran acá. ¡Uy! Pero como que ya tiene su estructura. No, él es casero de los tomates, el es casero de la espalda y no tiene otra... Es rápido eso, sí. Sí, pero yo debo reconocer que ya hace tiempo que no voy a La Vega. No, yo nunca he ido a Los Valledores, por ejemplo. ¿Has ido a Los Valledores? No, nunca he ido a Los Valledores. A Los Valledores. A Los Valledores. Pero parece que son más personas que revenden mercadería, ¿no? Sí, pensáis que he conocido gente que se juntan como vecino, ponte tú, como del condomino, del pasaje, y van a comprar por mayor, entonces después reparten las casas, buena idea. No tengo amigos vecinos. Bueno, ¿y conclusión de esta detención? No tenemos, po. No tenemos. No, la conclusión, hay que tener más cuidado con las armas. Sí, la arma es una responsabilidad. ¿Y por qué un guardia tiene armas? Yo no entiendo igual. Ah, ahí me perdí yo, porque yo pensé que no podían tener. Pensé que tenían la luma nomás. Salvo los guardias que son muy, muy profesionales, como por ejemplo los guardias azules de los bancos, los guardias de los bancos y los guardias del metro. Los bancos. Del metro también. Ah, también tienen armas. Algunos sí. Ah, ándale. Algunos sí. Oye, vamos con la segunda noticia de nuestros titulares. Robotín, por favor. Gobierno reitera que este año será de crecimiento económico transpositivo y Masec de febrero. La actividad económica tuvo un incremento del 4,5% año contra año. ¿Sabes qué la cuestión? Porque uno, ¿qué tiene idea uno que es el Masec? Entonces, como que a ti te dicen un 4,5%, te dicen, la actividad económica tuvo un incremento del 4,5% año contra año y esa frase me confunde, pero me da esperanza. Si me dicen 4,5%, bueno, ¿qué sé yo que el Masec también? Yo no tengo idea de lo que es el Masec. Yo recibo con entusiasmo la noticia. Debe ser el índice de masa... Muscular. Arterial. IMA-SEC del centro de... IMA-SEC. Bueno, pero tú viste que como que... A ver, ¿qué podría ser el IMA-SEC? Instituto Nacional. Instituto Marítimo. Espérate, IMA-SEC. 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 No quería llegar a Google tan rápido, pero voy a tener que ir a Google. Sí, pero es que nos viemos con la duda. Porque si ya que tenemos la tecnología... IMA-SEC, ¿qué es? No, fue la última persona que... Es un indicador mensual de actividad económica. ¿Indicador menstrual? ¿Cómo? Indicador mensual... Ah, mensual. De la actividad económica. De la actividad económica. Tú te preguntarás, ¿para qué sirve? Mide la evolución de la actividad económica en el periodo de un mes y se estima mediante indicadores producción de las diversas actividades productivas ponderadas por tu participación en el PIB. En el actual año vas a hacer las cuentas nacionales. O sea, mira, hay que hacer un curso de economía para entender lo que es el IMA-SEC, pero ya que ellos dicen que hay un 4,5% que se incrementó, más el 0,2% que tuvimos de despegue. ¿Por qué? Porque hay visto harto en TikTok o en Instagram que muchos extranjeros, especialmente argentinos, están hablando muy bien de Chile. Como que le encanta Chile. Está Malta, Buenos Aires o Argentina. Lo que pasa es que vienen y se impresionan, ¿cachai? Con el Costanera Acente, con el Parc Arauco, con los supermercados llenos en las góndolas, que para nosotros es normal, caro, caro, pero normal. Y van a viñas, ¿cachai? El reloj de flores, que el hotel mira mar. Y no hay mosquitos. Que las playas. No hay dengue. No hay dengue. Te puede caminar, no hay lluvia, está lloviendo. Yo creo que sí, ¿viste? Que nos quejamos tanto, nos quejamos tanto y nosotros vamos para allá. Y lo que nosotros vemos igual que están los teatros llenos. Esas cosas igual en Argentina se siguen llenando, po. Aquí se llenan los supermercados. No sé si... Te llenan los malls. No sé si están llenos, pero mucha variedad. Claro, pero los teatros no están llenos. Pero salido de lo que se sorprenden también los argentinos es que van a los supermercados y están las góndolas con muchas variedades. O sea, igual a ti te gusta, por ejemplo, ir a comprar un atún y que hayan 10 marcas de atún. Pero claro. Para el mismo atún. Para el mismo atún. Para el mismo atún. Y uno puede ver y decir, este atún es igual a este otro atún. Y este es más bar... Este es el LIDAR. Y este es Robinson Crusoe. Sí, es que una vez que mi papá trabajaba haciendo... Trabajó como alguna vez haciendo como estos enlatados y me decía que las marcas propias de los supermercados a veces era la misma marca cara que te vendía al supermercado. Pero con otra etiqueta nomás. Con otra etiqueta. Pero como era tan masivo, por ejemplo, la marca propia de LIDAR, ponte tú. Era tan masiva que le hacían un precio mucho más barato y que podía ser... Bueno, eso no tiene como saberlo. Porque tú vas a decir, este igual, este otro igual. Oye, pero muchos supermercados tienen sus propios productos y yo creo que los fabrican los mismos... La misma empresa que fabrican otros productos, igual, como se los revenden, como lo que estáis diciendo tú. Yo, por ejemplo, te conté que soy de San Antonio, ¿no? No tenés ni idea. No tenés ni idea. Yo no quiero ser impertinente con la pregunta, ni reírme, pero ¿cuántos supermercados hay en San Antonio? Tres. Mira, cerraron dos cines y salió un supermercado. Tres supermercados ahí en San Antonio. No, no sé. Bueno, están los supermercados más grandes. Una vez yo me acuerdo de estar en un supermercado y estaba buscando machas. Me acordé por San Antonio. Y decía, machas enlatadas. Y no estaba, no estaba, no estaba. Y había un reponedor que me dijo, no, no las va a encontrar porque están en beta. ¿Qué? Y me fui, no, pero después dije en beta. Y de herción, en beta. No las va a encontrar porque están en beta. ¿Y a dónde fue? En el... En San Antonio. En San Antonio, no. Fue mi tío. No, pero estaba pensando que eso, que vámonos para arriba, vamos pensando positivo, porque un 4,5% de incremento en la actividad, año contra año. Me gusta esa frase, no sé qué significa. Y con un 0,2% nos fuimos por despegue. Y ahora, imagínate, el otro mes un 5%, y así se va moviendo la economía. Oye, yo trabajé en una pesquera en San Antonio, donde hacían tarros de atún. ¿Cachai? ¿Rico? No te voy a contar cómo los hacen. Desde que toda esa gente criticaba... Era menor de edad y nosotros por unos muros entrábamos al puerto escondido. Y los marinos, ¿cachai? Con los palos nos seguían, ¿cachai? Como en la frontera de México o en Estados Unidos. Ah, pero tú trabajabas como... Ilegal. 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 Y esta vez que era, no... ¿En qué curso? ¿En qué curso estabas ahí? Estabas diciendo por primera vez, primero me dio. Mira, estaba diciendo primero, primero me dio. No, si era pendejo, tenía como 13 años. Nos metíamos por los muros del puerto y nos arrancábamos y nos íbamos a la pesquera. Y en la pesquera, este loco compraba pescado, a cocinar. Primero era cortarle la cabeza y la cola al pescado. ¿Cachai? En una piscina gigante le cortaba y cabeza, y toda la noche, cabeza, cola, cabeza, cola. Después el otro día, pescaba y el pescado lo metía en un tarro y en un horno gigante. Y después lo sellaba y después le ponía en la etiqueta. Después los tiraba en una caja. ¿Y comía ahí? Y yo llevé para mi... Me robé algunos para mi casa y nadie... Ni el perro se los quiso comer. Ni el gato. Habían gatos que eran de vecinos, bueno, tampoco. Pero estos tarros se los mandaban para el extranjero, no sé para qué lugar. Y después, un día, estábamos trabajando y él como el gerente de la pesquera dijo, viene la policía a la hogar. Y salimos todos... ¡Escondan a los niños! ¡Escondan a los niños! Y salimos todos arrancando y yo arrancando por la playa, ¿cachai? Y claro, se habían llevado presos al gerente por comprar pescado ilegalmente, además. O sea, los niños no le importaron a nadie. La cosa fue que... Habían pescado ilegales. Habían pescado ilegales. Niños trabajando, ¿eso qué le importa? Un saludo para la pesquera, un saludo para Abigail, que trabajaba en la pesquera. Le decíamos a Abigail a una compañía de trabajo. ¿Llegabas pasado pescado? Pasado pescado, pasado pescado. No me podía quitar el olor a pescado cinco días. Yo sabía que dejé de trabajar en esa pesquera porque se terminó esa pesquera. Por tráfico de pescado. Pero no por los menores, eso no le importó nunca a nadie. Es compuesto. ¡Oye! ¡Vamos, la siguiente noticia! Sigamos en el mar. Sigamos en el mar. Sí. Dos pescadores, padre e hijo, fueron encontrados con vida tras estar desaparecidos por una semana en Isla Santa María, en la región del Bío Bío. Sobrevivieron los siete días sin comida ni agua y solo tomaron agua de rocío. ¡Guau! Es sorprendente porque ellos ocuparon algunas... ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, cuando Chiquiagua, yo te pregunto a ti, ¿qué hay que hacer cuando uno se pierde en el océano? Lo que pasa es que a mí me iría muy mal en una de esas tragedias. Muy mal porque yo te he visto muy poca película como de sobrevida. Sobrevivencia. Con sobrevivencia, es decir, porque no, yo no he visto películas como sobrevivir en el desierto, no he visto ni como sobrevivir en el mar. Yo realmente creo que no estaba capacitada para vivir una situación así porque leí la historia y imagínate que tomaban agua de rocío. Agua de rocío, eso es como abrir la boca y que como en la mañana eso que te han dado es así. Yo hubiera sido tan estúpida que me tomaba agua del mar. No. Yo le he dicho tengo sí, tomo agua y parece que eso no se podía. No, porque parece que te provoca un problema en los riñones. Porque es agua como salada. De desadrata, de desadrata. De desadrata. No, y saiki, además, estuve leyendo la noticia que ellos tenían que sacar, tenían jaiba y no se comían la jaiba sino que le chupaban las patas para sacarle el agua a la jaiba. Y no se comían la jaiba porque podían haber estado y le chupaban las patas a la jaiba. Sí, pero se podían estar descompuestas. Y la jaiba así. La jaiba feliz. Me tocan chupándome las patas. De hecho, las jaibas empezaron a llamar a otras jaibas. Allí están chupando las patas. Oye, pero es impresionante, impresionante. Yo creo que ellos tenían algún tipo de conocimiento, me imagino. No, pues son pescadores. Supongo que sí. ¿Tú trabajaste en una pesquera? Los pescadores tienen ese tipo de... Trabajaba haciendo atún de pescado robado. Pero los pescadores tienen esa inducción. Yo creo que, bueno, deben saberlo. Yo creo. Yo hubiese cometido todos los errores del mundo. ¿Cuál? Como tomar agua, como comer y llorar. Y desesperarme. Por eso, nosotros yo creo que no hubiéramos sobrevivido. En el fondo, ellos mantuvieron la calma, no comieron, como que era una gran opción no comer y tomar esa agüita de rocío y siete días. Yo creo que hasta el segundo día habrá estado optimista y después ya me empiezo como a desesperar. Pero que cuando tú sales de pesca, no ves tierra. Veis solamente mar. Pero pensé que me iban a dar un dato súper interesante. Tú cuando salí a pescar, te metí al mar al medio. No ves tierra. Pero si estás en mitad del mar. ¿Cómo vas a ver tierra? Puta, pero a lo mejor no sabí ese dato. ¿Tú cuando estás en el medio al desierto? ¿Tú que estás en el medio del desierto? ¿No ves mar? Oye, un saludo. ¿Tú has volado en avión? Por supuesto. ¿Tú estás en la altura no ves? ¿Nube? Cuando pasáis la nube no ves nada. Nada. Ni tierra tampoco. Ni tierra tampoco. ¿Pero iba algo eso? ¿O eso era un dato? No, es que si no se había ocupado una brújula yo no sé ocupar yo nunca he sabido los puntos cardinales. Cuando a mí las personas que me dicen estoy aquí parado al oriente en la vereda poniente le digo por favor me podéis decir al lado de un cartel al lado de una oficina al lado de un edificio que eso de caminar hacia el sur no tengo idea a mí me decís camina a la cordillera si la veo o sea si yo veo y veo una cordillera camino para allá sur, españa sur, norte, este oeste norte, españa este es para allá amigo no te gastes porque hay toda mi vida yo hice el servicio militar y tuve instrucción ¿y ahí aprendiste los puntos cardinales? por ejemplo Cruz del Sur está en guerra esa que está así esa pareciera una vagina pero no es no es así es así así ya estás en la guerra necesitas llegar a buscar al soldado Ryan si es por puerto cardinales yo no llego y en la punta de la Cruz del Sur de abajo tú colocas los dedos así lo haces cuatro veces así uno dos tres cuatro y ahí está el sur y si es de día ¿cómo lo hacemos? porque no hay hay que esperar hasta la noche no podéis rescatar gente de día mientras le chupáis las patas a la jaiba no para mí de verdad un tema al tema de los puntos cardinales de los mapas no sé o sea yo en Waze me dice dobla a la derecha dobla a la derecha doble a la izquierda pero si me hablara sigue al sur dobla al poniente ándate al este no no ¿es que ha echado a esas personas que no usan Waze? me enferman dicen no porque hay que hacer trabajar la mente sí no y porque voy a perder el sentido de orientación hueón sí llevamos Dora Dora dando vueltas como si fuera Tarzán el hueón que tiene que perder 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 la orientación hay gente que dice no vive en la selva mi mapa está aquí acá lo tengo no dicen bueno yo pensaba eso también antes que sabéis que ocupando tanta tecnología para todos un poco voy a perder capacidad para reaccionar o para pensar o cualquier cosa pero los expertos dicen que es preferible ocupar la mayor tecnología posible para que te ayude en el diario vivir porque la mente la tenemos que ocupar en hueás más importante básicamente pero si es que yo mira la otra vez descubrí yo no sé esto es una teoría mía no sé si tú ¿a qué le importa que uno sepa llegar a una dirección? no uno quiere llegar más rápido pero yo no sé si tú compartes esta no sé mi teoría porque yo a veces muy floja muy floja ponte tú para trasladarme de un lugar que estoy a 8 minutos lo pongo en el Waze por si hay taco o por algo y si hay que ir la otra vez el Waze me metió pero me metió porque una que es tonta hago una carretera que no era necesario entonces es que yo ahora desconfío de Waze porque Waze cuando puede te hace pasar por el TAC y te va a cobrar para mí que están coludidos Waze con toda la autopista mira va a ir por la carretera va a ir súper bien y de repente entra la autopista pasa ahí un TAC salga la autopista solamente era como en falta que diga usted weón ya pagó ahora salga bueno así que por eso voy a empezar a ocupar más mi cerebro porque le voy a ganar a esa colusión que tiene Waze con las autopistas he dicho señores Robotín ¿algo que decir? vamos al siguiente ah de veras vamos Robotín el Minsal frenó un estudio sobre fiestas chemsex prácticas sexuales acompañadas de un alto consumo de drogas la investigación de casi 50 millones implicaba que en este estudio se observara y participara de las fiestas chica guay yo sé doy mi celular a quien no sabía que era ese tipo de fiesta chemsex chemsex fiesta chemsex chemsex en mi vida había escuchado lo que pasa es que yo ya yo ya te dejé de salir a fiestas muchos años chemsex chemsex y que y te tienen que invitar a una fiesta chemsex no bueno tú uno a uno se inscribe uno a uno se inscribe pero como es voy a hacer una fiesta chemsex en mi casa tienen que traer copete droga droga y ganas de guliar pero entre todo entre todo yo creo sí es que ahí yo me siento vieja me siento vieja en cualquier momento mi hija me va a decir vieja boomer lo que pasa es que igual mira que esto que andar agarrando con todo y que otros te vean esta fiesta parece es como bueno se drogan todo el mundo es una forma de desinhibirse igual lo ocupan como la droga lo ocupan para eso para desinhibirte desinhibirte pero bueno y si yo voy y no consumo droga solo quiero tener la sexualidad y uno está mira yo a lo más su leche con plátano para tener más fuerza su tarro de atún que andar drogándome eso digo pero si uno por eso uno entra a esta fiesta chense pero sin droga para cachar igual que es lo que está sucediendo ¿se podrá uno acoplar? que vaya a ver vaya a ver todo el mundo drogado y tú ay que asco que asqueroso ay que asqueroso ese pene está drogado sácamelo pero te vaya a empezar a cuestionar todo claro no te vaya a sumar no te vaya a sumar vaya a mirar todo desde afuera tú igual esto se me hace pensar tú igual alguna vez has tenido ganas de ir a investigar un lugar no necesariamente esta fiesta chensex no sé ni cómo se dice pero un no sé que después de tu he visto series como españolas que van harto como a los club de swinger como así parejas que ya como que está su relación como no sé está muy monótona y van como a un club swinger periodísticamente solamente con un tema de investigación pero iría y con tu pareja porque la idea es como que uno va a investigar pero uno bueno en cualquier momento nos sumamos tengo muchas weas que hacer no quiero andar en esas fiestas weón tengo que pagar el premio de circulación tengo que pagar weón colegio de mi hijo tengo que pagar dividendo ¿cómo lo pagáis? mensualmente mensualmente porque yo sé que me ofrecieron pagar el año completo y ¿cuánto me ofrecieron de descuento? 4% de descuento el lima secta mejor así que con este año despegue no mejor mensual tengo que preocuparme vender ticket tengo que hacer show y voy a tener tiempo voy a pero igual uno tiene que yo también tengo que preocuparme todas esas cosas pero además tiempo para la sexualidad pues Juan Pablo pero en privado dices tú tranquilita en la cama sí misionero y listo 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 sábado en la mañana que uno no tiene nada que hacer ni siquiera en la noche porque uno ya está produciendo sí listo ya y era sé que yo igual sé que he pensado una cosa como no sé si en Chile no tengo idea pero parece que sí hay club swinger entonces yo decía ya tú y yo le digo así Karim vámonos a onda experimentación pero si bueno si nos sumamos nos sumamos o sea que si vamos a ir vamos a jugar ¿cachai? y como que uno vaya así súper embalado viste que los swingers tienen como que intercambiar pareja y digo ponte tú que nadie nos peque como todas las fiestas agarrando todos los weón agarrando hasta tu pareja en una piscina claro hasta el Karim y tú sola y yo sola en un rico como weón tomándote una Pepsi oye nadie me eligió como decía mi amor vamos estás listo mi amor vamos tres horas acá tres horas a mí me daría mucho cringe como dicen los jóvenes ver a mi pareja intimando con otra persona no no lo podría soportar ¿qué te posesión? de las mechas me lo llevo bueno hay gusto pero yo creo que pasa más que más que por un tema de ser abierto de mente no pasa por tenés que abrir otras cosas pasa por un tema de gustos sexuales no y de que tan cómodo te sentí en público porque igual no sé mira uno un poco conocía un poquito conocía yo siento que igual cagaste como que todo el mundo te va a decir mira la chiqui tiene más celulitis que pelo en la cabeza no yo no creo vienen a Juan Pablo y dirían mira no es colorín entero no sé como mira Juan Pablo Juan Pablo que se jactaba de tener los chiquititos no ni tanto mira mira ahora sí total ya te conocemos bueno no sé cosas que uno piensa también no hay nada que te gustaría experimentar eso lo dejan en el ámbito personal es que me calientan a mí que no lo puedo decir bueno no sé su buena cazuela esa hueá esa hueá me calienta a mí su buen pastel de choclo estamos sumida sumida con azúcar esa hueá me calienta a mí igual que de verdad que yo creo que tiene que ver con la edad no estoy diciendo viejo pero que también me sumo de verdad hay veces que uno se levanta en la mañana y lo primero que piensa es como que voy a comer y tus gustos sexuales cuáles serían los tuyos no pero que más allá de los gustos sexuales esto va como ganas de experimentar cosas no y básicamente que lo que iba a decir es que uno mientras más uno se levanta las primeras veces que uno dice que voy a comer en el día y es verdad que hay veces que uno pudiera llegar a sentir más placer con comida con hambre o tengo hambre me gustó eso que dijiste hay guas que me calienta pero vamos en otro capítulo la vamos a conversar robotín ¿qué cosas te calientan a ti? los titulares los titulares le calientan a robotín vamos georgio jackson demandó a 23 diputados de la UDI por difamación tras vincularlo al caso convenios y robo de computadores hoy demandó a 20 huevos hoy el hueón con tiempo es que claro puta que soy vengativo no se te puede decir nada y al tiro 20 demandas claro pero como no ¿qué? ¿y qué es lo que está demandando? ¿qué le robaron? ¿qué? ¿le robaron los computadores? no es chiqui ¿qué? la difamación está por demanda difamación ¿pero cuál es la difamación? la difamación es que muchos políticos de la UDI acusaron a Jackson o lo difamaron porque decían que él era Michael Jackson eso era eso era y él no va a permitir que le diga Michael Jackson porque le georgio jackson Jackson georgio michael continúa con lo que estaba diciendo entonces entonces muchos diputados de la UDI acusaron a georgio jackson de que se había auto robado los computadores para ocultar información oye ¿quién te va a creer esa weá? que no era y tú el que te andaba robando los computadores ¿quién te va a creer esa weá? que es justo una acusación y desaparecen los computadores basta de mentira con una videollamada donde era un primo del tío del amigo del tío ¿qué pasó? robotín ¿qué pasó? no le estaba diciendo a Juan Pablo que se acercara mal yo pensé que estábamos difamando nosotros también bueno oye entonces dijo que él no fue el que se robó ni un pariente de él él tampoco fue el que se robó los computadores así que se van de querella de demanda igual son bien habladores los diputados de la UDI no encontráis tú me acuerdo de había una diputada ¿tú alguna vez votado por la UDI? ¿ha emitido comentarios difamando a alguna persona? no pero tengo mi lista negra de gente ¿sí? ¿a quién vaya a demandar? yo no no la demando pero algún chistecito le haré esa es mi manera de yo me yo soy esa es mi querella esa es mi querella por ejemplo Alberto Plaza no va a estar en mi rutina hasta que perfecto me den los chistes maravilloso pero también cuando yo fui a Viña la primera vez como si hubiera ido de nuevo cuando fui a Viña había gente Montetú que Montetú había una una comediante que dijo yo no la encontré ordinaria la encontré fome y esa persona estuvo en mi lista negra pero después me decimos amiga ya la perdoné Alison Mando y no pero ¿cómo se llama? ¿gente de esa época? no si ya somos amigas había gente de esa época que yo tenía notas así como Hugo Valencia hoy que me caía mal Hugo Valencia pero después trabajamos juntos en el Buenos Días entonces me cae bien ahora al final como que mi lista negra soy tan fácil me regalas y un calugón pelayo y digo ay bueno ¿y ahora? tenía el que la miro ¿no? no siempre que solamente material de chiste nada más material de chiste gente que me da que me da risa chiste gente que me da rabia se mete al chiste todo va yo me he desquitado yo si ¿te acuerdas? ¿con quién? ¿puedes decir con quién? yo soy vengativo igual ¿pero en el escenario? sí bueno en el escenario bueno de mi jefe no demanda de mi ex jefe ¿y él te llamó? ¿te dijo algo? no nada pero igual le pidieron explicaciones de España nada ¿por qué yo había salido tan enojado del banco? ah mira está bien que se preocupen me desquité de los milicos que te enseñaron a leer los puntos cardinales mal agradecido mal agradecido si no fuera por esas personas no sabrías donde cresta está el sur como yo me habéis quitado de todo igual esa es una herramienta que tenemos nosotros los comediastes poder hacer en vez de andar haciendo demanda nosotros nos sale más barato y hacemos chiste y lo pasamos bien y lo pasamos bien y sale toda la mierda que tenéis dentro sale para afuera sale para afuera sale para afuera oye pasemos la otra noticia ¿no? pasemos tenemos más noticias o ya se acabaron tenemos la última y vamos a seguir en el plano judicial a ver porque representantes de Michael Jackson llevan a la corte suprema al personaje de Michael Pérez Jackson esto para impedir el registro de la marca por parte del actor detrás de Ruperto oye los Jackson son buenos para la demanda son buenos para la demanda bueno pero en este caso cachate que uno de los hijos de Michael Jackson el que asomaron por la ventana cuando era bebé bueno él está grande ahora obviamente ¿cuánto? debe tener como 20 años ya demandó a su abuela a su abuela ya la señora Jackson la señora Jackson por malgastar la plata no en fiesta chance ah no no por malgastar el dinero la fortuna Jackson pero que tiene que y ahora porque no sé por qué llegamos porque llegamos al Ruperto que lo está no será mucho digo yo una parodia una parodia bueno pero al parecer más que por la parodia están demandando por el uso del nombre Michael Pérez Jackson entonces ocupa la palabra Michael aunque la escriben de otra manera pero no tan solo se tiene que no importa si no se escribe igual pero suena igual ¿me cachai o no? entonces por eso tú Michael puede ser hasta con una hecha entre medio pero si va a sonar Michael ¿te acordáis? cuando pasó eso como con Mel Gibson Mel Gibson y le iban a demandar y todo y al final hasta yo le compré miel a la señora era rica la miel pero como que siento fue una super buena estrategia había otro Starwatch esos que lavan auto ¿y lo demandaron también? no sé si también ¿alguna vez has tenido algún problema como por algún chiste que hay hecho que te has metido como ahí no pero hay un comediante que tiró un chiste mío en el festival de viñas ¿este año? no este año ¿te robó un chiste? si no no vamos a decir quién es no vamos a decir quién es pero ¿podemos contar el chiste? yo no había ido a viñas en ese momento cuando yo cuando yo supe que algún día iba a ir a viñas que tenía la capacidad de ir a viñas es cuando escuché mi chiste en el festival de viñas no ¿y lo seguiste contando tú? ¿o cagó el chiste? no lo seguí contando ¿y qué chiste era? y lo conté en viñas ¿y qué chiste? ya pero a ver ¿qué chiste era? no, no ¿pero qué chiste era? si nadie va a cachar sé que me daría una rabia a mí que me robaran un chiste me daría una rabia porque además ¿cómo lo demostráis? sí, vos ¿cómo demostráis? a no ser que tuvieras un reel arriba ponte tú un reel con tu chiste muchos años antes que la persona que no yo creo que por eso yo llegaría a demandar a alguien porque con lo que te cuesta hacer un buen chiste porque chistes chistes cualquiera chistes cualquiera cualquiera pero el chiste porque el chiste para que te lo roben tiene que ser un chiste bueno porque si no ¿para qué te lo van a robar? yo por eso demandaría igual cuando lo escuché no lo encontré tan bueno no cuando lo escuché dije como ya me sentí como orgulloso porque sentí que era como como un tributo oye pero tú cuando hacía algún chiste pero sabes que esa misma persona después yo le conté algo sobre lo que estaba escribiendo y me robó la idea te lo juro pero ¿por qué hablás con eso? ¿por qué seguís hablando con esa persona? no sé te lo juro de verdad no te estoy mintiendo le conté oye estábamos conversando y de repente le conté oye estoy escribiendo esta weá que es súper curiosa la weá y de repente su rutina como 20 minutos de la weá que estaba hablando de la que había contado ¿con qué letra empieza? ¿para no hablar con él? bueno es un hombre asumo que es un hombro un hombro un hombro oye pero tú cuando escribí un chiste o inventáis un chiste ¿tenís susto o pensáis como esto le va a molestar a alguien o esto es funable o qué sé yo o te da lo mismo? no es que depende por ejemplo a veces está a veces está tan buena la premisa que el remate de repente si está muy ofensivo le puede molestar a alguien yo siento que se puede modificar la gente hace no me gustan esos chistes no porque la gente tiene que decir ja 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 sí entonces de repente ese o hay que transformarlo en un ja 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 sí por supuesto esa es la pega esa es la pega de todas maneras esa es la pega listo estamos con los titulares estamos con los titulares estamos con los titulares así que deberíamos pasar a mi sección favorita que es la sección de los descargos sí usted puede llamarnos dejarnos su audio mandarnos su texto al más 569 3420 2843 y dejarnos su descargo su saludo su reclamo ese es el mismo número que estamos compartiendo con Ramón Ulloa reclame patalee díganos qué está sucediendo queremos sentirle el pulso a toda nuestra audiencia cuando mande el audio diga este mensaje es para nada que hacer no es para Ramón Ulloa porque siento que quizás no está un poco no quiero decir copiar porque pero el estilo se le sale parecido sí yo siento que a veces toma noticias de nosotros en las cuentas bien sobre todo el Limasec el Limasec quizás lo puede explicar un poco mejor que yo vamos con nuestro primer descargo del día de hoy vamos con el descargo dice soy Javiera Jaramillo y quiero hacer un descargo al Tribunal de Familia que aún no ordena el pago de deuda de pensión con los fondos de la AFP del Papito Corazón que más encima quedó cesante y se compró un auto a nombre de la polola y no soltó ni una chaucha gracias qué vaca qué vaca no quiero irme a la profunda pero yo solamente le deseo que terminen que esa polola no le devuelva al auto pero ni cagando cagaste chau terminamos y el auto mío qué le importa a mí y que vayan a una fiesta swinger y la polola se enamore de otro weón y también se lo cague con el auto y con otro weón sí ramina no sé lo que sea sí uy que me caen mal los papitos corazón me caen re mal re mal ¿por qué no esperar también que que le saquen la plata a la FP? paguen lo que tienen que pagar yo no mira este tema yo sé que hay papás buenos como tú pero hay papás como las weas hay miles bueno mi papito mi papá es papito corazón ¿cachai? fue un ano ni lo conozco igual debería decir papá corazón papito es como que demasiado buena onda sí papito es como muy tierno papá corazón papá corazón ahueonado corazón ahueonado corazón hijo la bacteria corazón hijo la bacteria ¿y cómo esa persona tiene polola? ¿sabes que para mí si alguien me dice yo soy sé que yo no le pago la pensión a mi hijo yo diría esta es una persona que no es o sea córrete de aquí porque va a estar cerca una mala persona pero nadie es como recurrente esta frase pero nadie hace nadie hace algo sobre sobre este tema yo tengo la las copias de las demandas de mi papá impresa un día las fui a buscar fui al juzgado ya sabéis que deme las copias de todas las weas me las traje y las tengo guardadas en mi casa ¿para que uno dé fe que esto no funciona absolutamente nada? bueno en serio y yo he escuchado yo he escuchado esto como que de repente que no sé alguien te contrata no ha pasado tantas veces pero hay gente que dice como ya entonces mira yo no tengo nada a mi nombre pero sin decirle ¿por qué? no porque mi señora mi señora no es que me quiere quitar todo no sé qué yo al tiro de esa persona no es confiable no es confiable de todas maneras de todas maneras la ricoñuela del papito corazón mira ya te dije ya te dije lo que te deseaba ojalá que te pateen y te caguen con el auto no igual es que de repente van a buscar al cabrón chico que nunca le dan nada y después se sacan fotos y las publican acá el fin de semana sí el mejor papá del mundo lo más importante en mi vida lo más importante en mi vida pero no me alcanzo a pagarte la pensión oye pero no pero la otra vez puta iba a decir una guay se me olvidó espérate vuelve a mí vuelve a mí vuelve a mí tómate un sorbo tómate un sorbo ah no que la cosa peor que la otra vez conocí el testimonio de un par de personas que ese papito corazón ya dijo ya te voy a pagar ya te voy a pagar te voy a pagar lo que dijeron que te tenía que pagar pero les pedía boleta como tenían que rendir como cuentas onda como esto todo lo que ellos gasten comida zapatos no sé qué anda lavarte el hoyo te acuerdo es que en pandemia hubo un audio donde donde el retiro de las pensiones iba se le iban a retener ya había un loco que le había mandado un audio lo hijo oye tú me quieres cagar con el palo que es de la FP que es la hueá de la pensión ustedes están hueones que me van a quitar el palo me van a quitar el millón nunca echaste ese audio tú te irás chistoso y da pena igual tú sacaste plata tu FP sí saqué plata todo lo que se podía hueón Coco Le Gran recibió una pensión de 150 lucas y el hueón impuso todo su día yo qué voy a recibir lo mismo pensé yo o sea el máximo me toco lo que se pueda así que saqué mis 230 lucas que me habían impuesto y me las gasté no es por ser soberbio pero hueón sabéis que si mi vida mi vida adulta va a depender de 150 lucas yo prefiero morir te juro hay que donen mi jubilación a otra persona prefiero morir que quiera que realmente las quiera sabéis que me voy a países bajos eutanasia inyectenme bueno no sé si te ayudamos vamos con el otro reclamo pero no se puede decir morir en los podcast si se puede yo soy CNTV de aquí pero que no tendría que ser CN podcast ya vamos al otro vamos al siguiente ¿por qué la gente tiene que manejar tan mal? algunos manejan tan lento por la pista rápida otros en medio de dos pistas como si la calle fuera solo para ellos otros se cambian de pista sin siquiera darse cuenta por último los repartidores en moto saben que manejan como el forro y al menos miran al pasar un rojo pero los peores son la gente tonta que no se da cuenta que se pasó un pare un rojo o que se cambió de pista gente despistada ella está reclamando no con la gente que lo hace conscientemente porque yo a veces que quizás es lo más es lo más peligroso cuando uno está despistado porque claro cuando uno comete una irresponsabilidad mira ahí para todos lados yo desde que tengo hija como que me tranquilicé para la maneja como que manejo más me gusta no estar apurada y filo si voy a llegar tarde llego tarde como que me relaje un poco nunca he sido tan o sea primero manejo muy lento eso toda mi vida siempre he manejado lento entonces como que hay gente que se desespera un poco pero a mi me gusta hacer así como estar como tranquila pero la otra vez mira venía había hecho función en el comedy estaba con Karim y no yo mi ruta como Santa Isabel derecho para arriba y sabéis que veníamos pero súper nosotros concentrados cachai y manejando a una velocidad súper prudente también porque era tarde y pasando Santa Isabel con Salvador veníamos nosotros menos mal que veníamos lento porque veníamos pasando pero te juro que a dos centímetros se pasó una roja un gallo venía rajado y pasó pero así te juro que yo quedé o sea primero grité y después como no Karim como que no pasó tan cerca le dije pasó al lado le dije yo como y quedé como tiritón y cuando llegamos al semáforo al frente de la esquina el gallo de al lado bajó el vidrio y me dijo estáis bien y realmente como que después me vino como me puse como a llorar porque dije a un segundo de que ese auto así impactara a mí porque Karim estaba acá al lado digo más encima yo pero fue súper impactante entonces creo que esa persona nunca se dio cuenta yo creo que se pasó una roja o algo así y desde eso que pasó hace dos semanas atrás ahora como que es súper espiritual como que después de tu dar la verde no pasó al tiro sino que veo que no va a ganar a mí me carga esa gente que anda aprendiendo a manejar con ese letrero de mierda pero por último sabí que está aprendiendo no importa que tiene que andar en la calle vayan a practicar a un cerro a un lugar hoy hay cachado la gente mala onda que le bocinea a esa gente hay que hay que presionar hay que presionarlo está aprendiendo esa hueá andar en un curso de manejo no hiciste curso de manejo esa hueá andar haciendo un curso de manejo la gente débil mi mamá me dijo mira cuando salí cuarto medio no tengo plata para regalarte un auto pero te regalo el curso de manejo igual es bonito bonito tú le has regalado un auto a tu hijo cuando tenga 18 lo voy a enseñar en un camión yo aprendí a manejar una micro en serio pero son otras criadas porque yo antes decía yo nunca le he regalado ni un auto ahora digo si de todas maneras para que en seguro todo cambia camino a Cartagena ahí manejando en una micro 12 años y fumando yo aprendí con un curso yo aprendí con un curso pasado a pescado pero realmente y comiendo un tarro de atún al lado pero aprendiste a manejar ¿y tú que te consideras una persona que maneja bien? manejo bien me aprendí en micro vamos a tapelar ahí 12 años para Cartagena yo manejo relativamente cortando boletas con dos dedos cobrando la plata bueno lo que queremos decir bien trabajaba la gente le choría en la cartera le choría hueá agua tabela así bueno a nuestra una jibia una jibia en pelota ahí en manubre ahí ¿cabes de manejar aquí en Santiago fácil? no hay ni una agua que te hueve un auto así unas cagas de auto un letrero de mierda manejando ahí una micro agua tabela yo sé que lo mejor para manejar es agua tabela con teta ahí dos años ya tenía teta de hecho con esta teta tocaba la bocina con esta cortada los boletos pero eso es lo importante de manejar 12 años 12 años siempre concentrado con precaución y ojalá guardando las tetas eso vamos con el otro descargo por favor vamos con otro hola chiqui Juan Pablo por acá desde Chile los veo sagrados pos pega qué manera reír con ustedes y recargar baterías gracias por tantas risas les dejo mi descargo me carga la furia nivel 4 de las mamás referencia a Malcolm in the Middle no entiendo por qué las mamás cuando se enojan con X integrantes de la familia se termina agarrando a la familia entera ni perro ni gato se salvan ayuda para estas situaciones eso soy yo mira no soy papá pero soy mamá cuál es el nivel Malcolm no vi Malcolm ah Malcolm no viste Malcolm la serie espectacular Malcolm y se enojaba mucho la mamá con Malcolm la mamá con todo y gritaba eres como tú cuando me enojo tú te enojas con tu familia permanentemente con tu mamá por ejemplo es que no es que ve que va a sonar cliché pero es que desde que nació mi hija yo soy mucho más consciente nunca me he enojado con ella así nivel enojo no a lo más como ya te vas a subir al auto y te vas a poner el cinturón pero ya no tengo una paciencia que ni yo sabía que sentía pero sí con mi pareja me he enojado me he enojado y como ahí uno dice pero pero y como que a veces uno se enoja en la mañana y no sé tenemos un reclue y yo me voy peleando sola en el auto sola en el auto como ensayando la pelea así como cuando llegue le voy a decir mira todo esto que vengo pensando y cuando llegamos no le digo nada pero me llego descargar ah perfecto pero ¿qué recomendación le dais a la niña? no sé si era hombre mujer no que mira es mejor descargar que uno no se quede con las cosas adentro entonces vamos y uno hace un ay ay me ordenan todo y se acabó no hay más mejor la gente después se anda guardando las cosas al sentimiento y queda como con colon irritable y cosas así tú naciste tú naciste para ser psicóloga que estoy como el comentario no lo importante aaaah oye bueno no sé si la ayudamos ayúdala tú también grita que maneje a te tabela a te tabela oye amigo vamos con los comentarios porque este programa ha pasado volando y no queremos dejar de leerlos porque siempre los leemos veroncata ¿cómo se hace para contratarlos para cumpleaños? porque comentamos que habíamos actuado en un cumpleaños arriba de una mesa de ping pong mis amigos y yo les amamos nos cagaríamos de la risa solo con su presencia eran otros tiempos otros tiempos otros tiempos cuando nos humillábamos la necesidad era más fuerte si de todas maneras mire por ahora no estamos haciendo cumpleaños nunca se descarta igual uno nunca sabe las vueltas de la vida pero por ahora puede encontrarnos a Juan Pablo en el teatro a mí pueden ver todos mis shows en www.chiquiaguayo.cl y Juan Pablo ¿entendrán tú entras? en www.lopezcomediante.cl bueno por ahora ahí están mis tickets Santiago regiones e internacionales vuestra Nueva York ¿cuándo está en Nueva York? en dos semanitas más la función del viernes 17 del viernes 19 en Broadway Comedy Club están agotadas pero si hay entradas para el sábado la última entrada para el sábado en Broadway Comedy Club el sábado 20 New York puta que aviso voy a pasar yo bueno que te vaya bien en Nueva York uy que ganas que ganas de ir otro datito nueva función abrimos nueva función doble función en el Teatro Oriente para el 23 de mayo porque las otras ya se agotaron pero qué nivel López qué nivel bueno eso era bueno ya vamos con Eduardo hola escuché leí Kikos pero dice chicos hola chicos soy Anti TV gracias a ustedes completé mi semana escuchando podcast me río mucho nos hace falta reír más maravilloso da Mari Muñoz me encantan los escuchos de Lota chiqui ¿cuándo vendrás? Juan Pablo fui a tu show lejos el mejor que se ha presentado en el teatro es verdad tengo una deuda con Lota no he ido pero este año no pasará este año iremos a Lota oye hagámoslo bien ahora estamos muy contentos porque no estamos solos en este podcast nada que hacer salud tenemos un nuevo auspiciador qué nivel qué nivel señores y señores bienvenido Pepsi bienvenido nuevo logotipo nueva imagen me encanta cero azúcar me encanta está instaladita está rica eso Marcela antes no estábamos despidiendo no porque faltan todavía comentarios dan a eleito el audio descargo fue lo máximo me reí a carcajada saludos a la nueva chiqui no a la ordinaria muchas gracias oye paren con eso paren con eso nunca ha sido ordinaria pero mi monólogo se llama igual soy otra tiene razón porque yo explico también que me han pasado tantas cosas que realmente soy otra y la ordinaria ya está quedando otra a veces aparece igual pero todos mira todos tenemos un ordinario que vive dentro uno todos tenemos uno se arranca el facho que lleva dentro porque uno tiene arranques cachai pero lo importante es que uno lo mantenga a raya Marcela antes de este podcast no había escuchado Juan Pablo y su voz se me hace idéntica a la de Mauricio Flores que es Mauricio Flores que tal ah Mauricio Flores el comediante si por supuesto se me confunde quien es Meloni quien es Melame un saludo para Mauricio Flores Raúl Eduardo excelente el parcito habla de su tatuaje curo cabí saludo ya la otra semana hablamos de nuestro tatuaje te digo ya si por obvio tenemos harto los que se pueden mostrar ah yo repetí cuatro veces dos primeros y dos segundos medios acá estoy en mi parcela con mi pyme independiente no fracasé mira de quien te burlaste para mis profes con cuatro cabros chicos y son de seis cinco bromeos jajaja ahí quedaron ¿vieron? no era la única persona que repite cuatro veces y él tiene cuatro hijos todo de seis cinco desde el primero medio empezó a tenerlo fita simpson la risa de la chiqui es serotonina para mis circuitos neuronales ay que lindo lo voy a leer bien para que se fije la risa de la chiqui es serotonina para mis circuitos neuronales me encantó un comentario bueno para la chiqui me voy a tatuar esta frase oye ya se nos pasó realmente este programa volando Juan Pablo voy a hacer el cierre yo porque tú por supuesto yo no leo no sabes leer no 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 puedes leer porque está corto vista encuentra este podcast en emisores spotify youtube y en tu plataforma de audio favorita no olviden registrarse en el sitio de emisor y dejar sus datos para participar en concursos o recibir novedades no si yo dije que tú no sabías leer pero no era eso porque con cuatro veces que hiciste el primero medio en cuarta vez aprendiste y mucho mejor chao amigo chao amiga oye que buen capítulo hoy día nos vemos muchas gracias nos vemos la próxima semana me da río que buen capítulo nos vemos chao chao nada hay que hacer con chiqui aguayo y Juan Pablo López un podcast original de emisor podcasting disponible en tu plataforma de audio favorita y Juan Pablo López